En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 41.300 personas damnificadas es la cifra preliminar de afectados en nueve municipios michoacanos por las intensas lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical Manuel en las regiones de la costa y sur del estado. La cifra fue confirmada por el secretario de Gobierno, Jaime Márez. En Aquila, la población afectada es de 6.500 personas. En Arteaga, de 4.500. En Coahuayana, de 6.000. En Huetamo, de 9.300. En Lázaro Cárdenas, de 3.200. En Tacámbaro, de 3.000. En Tepalcatepec, de 1.000. En Turicato, 1.800. Tumbizcatiu, 6.000. Las cifras corresponden a los municipios más afectados, pero en los próximos días se podrían sumar damnificados de otras zonas, como Cualcomán, La Huacana, Apatzingán y San Lucas. El Fondé nos está pidiendo en este momento, cosa que ya se hizo, la precisión de los ciudadanos afectados en estos nueve municipios. El gobierno de Michoacán confió en que en las próximas horas se autorice la declaratoria de emergencia en 12 municipios. En nueve ya está confirmada la cifra de damnificados. Falta aún Cualcomán, La Huacana y Apatzingán. Tenemos la seguridad de que en las primeras horas del día de mañana pudiéramos estar ya recibiendo la aceptación de la declaratoria de emergencia. Los escurrimientos que causaron daños en San Lucas obligó a solicitar que se declare en emergencia de forma extemporánea. En el caso de San Lucas estaríamos el martes en disposición de conocer, a partir del martes, si también pudiera operar esta misma declaratoria para el caso de San Lucas. Mientras tanto, ya se restableció la comunicación con las comunidades de Huetamo. El puente Nexpa en la carretera costera sufrió un nuevo derrumbe que impide el paso, por lo que la autopista siglo XXI, abierta al tránsito este domingo, es la vía de paso a la región. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV